La primera lectura de hoy está tomada del capítulo sexto del libro del Deuteronomio. Es un texto tan importante que incluso los que no somos judíos recordamos el título que tiene dentro del lenguaje hebreo. Shema Israel. Esas palabras se traducen por Escucha Israel. Los judíos piadosos, entre los cuales indudablemente se contaba la familia de Jesucristo, repetían esta oración varias veces al día. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amor. Amar a Dios. Poner a Dios en primer lugar. Referir todo a Dios. Leerlo todo desde Dios. Que Dios sea tu prioridad. Por ahí empieza. Es ahí donde comienza todo el camino de la ley de Moisés. Pero no sólo de la ley de Moisés. Porque siglos después, un escriba le preguntó a Jesucristo, un experto de la ley le preguntó a Jesucristo, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús respondió con las palabras del Shema. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así que esas palabras tienen validez no sólo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. La vida del judío, la vida del cristiano, tienen su punto de referencia, su centro de gravedad, su meta última, su modo de caminar, solamente en eso que hemos proclamado hoy. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cualquier cosa que pongas en lugar de Dios, terminará destruyéndote, incluyendo tu propio ego. Si pones en lugar de Dios el dinero, entonces ese se va a convertir en un Dios para ti. Y va a ser el Dios dinero. Y el Dios dinero va a destruir tu salud. El Dios dinero va a destruir tus principios. El Dios dinero va a destruir tu capacidad de compasión. Y porque quitaste al Dios verdadero para poner un ídolo, entonces ese ídolo del Dios dinero terminará alimentándose de ti. Porque esta es la ley propia de la Sagrada Escritura. El Dios verdadero nos alimenta a nosotros. Los dioses falsos se alimentan de nosotros. Y si pones cualquier otro Dios, va a pasar lo mismo. Pon el Dios del placer, por ejemplo, y entonces te volverás superficial, te volverás vano, indolente, te volverás indiferente, egoísta, arruinarás la salud de tu cuerpo, dañarás tu conciencia. Todo esto se sigue de idolatrar el placer, cualquier placer que sea. De modo que cuando Dios nos dice, ámenme por encima de todas las cosas, no es como dicen algunos blasfemos por ahí, porque Dios sea una especie de gran narcisista. La frase completa sería, te conviene amarme, es mucho mejor que me ames a mí, que me ames a mí, que te amo, que me ames a mí, que te defiendo, que me ames a mí, que te alimento, que me ames a mí, que sé cómo guiarte, que me ames a mí, que te he creado, y que por consiguiente tiene perfecta claridad sobre cuál es tu bien propio. Es que lo mejor que te puede suceder es que me ames a mí, dice el Señor, y ese es el sentido de este mandamiento. No es otra cosa, sino una ternura del amor de Dios, que al pedirnos que le amemos, nos está poniendo en la mejor ruta para que alcancemos nuestra verdadera plenitud, la cual no puede estar en ningún otro, sino en el infinito de bondad y de salvación que solamente está en Él. Gracias.